El drama de Tencent The Long Season, protagonizado por Fan Wei, King Hao, Chen Minghao, obtuvo 9.5 puntos en Douban, con casi 120.000 reseñas. Es el drama doméstico con mayor puntaje en este 2023. Imágenes de materiales promocionales de la marca MLB con su estrella Esther Yu. El drama web, incluso Si te amo despacio, protagonistas, tentativos, Gou Yun Chen y Liang Jie. Este drama podría comenzar a filmarse en San Suo, con un periodo de 100 días desde este mes de mayo. El nuevo web drama de romance histórico de Milky Way Lungs, anuncia a sus protagonistas con He Chan, Shi y Wang Yang. Mientras, muestra imágenes de la ceremonia de inicio de filmaciones. El drama de romance moderno, actualmente en filmación, Loving Step by Step, protagonizado por Sao Siwei y Lu Yan Yang, lanzó su primer póster. El estudio de San Li Ho comparte nuevas instantáneas desde Yunnan con este mensaje. Los fuegos artificiales están aumentando y el mercado de los fuegos artificiales está en pleno apogeo. Fulay compartió nuevas instantáneas en sus redes sociales. Sayu compartió nuevas instantáneas en sus redes sociales con el mensaje Felices Fiestas, Bebés. La marca Steve Lauder compartió otra vista previa de la campaña de amor con los protagonistas del drama La Flor Prohibida, Jerry Yan y Shu Rohan. Estudio de Sao Lu Shi compartió nuevas instantáneas detrás de escenas. Sao Lu Shi cayó accidentalmente en el jardín de hoy. En cámara, podrías haberlo interpretado. No.